¡Pickney! ¡Pickney! ¡Que se kecen! ¡Bien salteado! ¡Qué varia! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Dami! ¡Querida! ¡Uno contra uno, va! ¡Vamos, uno! ¡Eh! ¡La camiseta! ¡Eh! ¡Vamos, uno contra uno! ¡Dale! ¡Vamos, Ale! ¡Porque son su fuerza, ¿no? ¡Ese es Marta! ¡Ese es Marta! ¡Eh! ¡Juega! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos! 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 ¡Contacto, Tobis! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien! 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 ¡Esto me falta, árbitro! ¡Vamos! ¡Cuaco, dale! ¡Cuaco, dale! ¡Bien! ¡Bien, Nico! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Nico! ¡Bien! 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 3 Vamos Andy, así 2 pasos 2 pasos por dios 2 pasos 2 pasos 2 pasos 2 pasos 2 pasos 3 pasos 3 pasos 3 pasos 4 pasos 5 pasos 3 pasos 4 pasos 6 pasos ¡Vámonos! 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 No vio la niña, como vos antes... ¡Bien! ¡Epa! 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 Buenas Franco ¡Bien, Ico! ¡Bien, Ico! ¡Ay, Dios! ¡Bien, Ico! ¡Bien, Ico! ¡Bien, Ico! ¡Bien, Ico! ¡Bien, Ico! ¡Bien, Ico! No hay faltas, pues, lo empuja cuando... ¡Lanza, por favor! ¡Bien, Ico! ¡Son chicos! Yo lo prefiero así. Bien. Pensé que era penal. A ver, vos vas, abriste. Pancho, abrí la cancha. Dale, perro. Oh. El pase. Bien. Bien. ¡Bien, Nicolás! ¡Bien, Nicolás! ¡Vamos, Rama! ¡Bien, Rama! ¡Bien, Rama! ¡Bien, Abus! ¡Bien, Nicolás! ¡Bien, Rama! ¡Bien, Rama! ¡Bien, Rama! ¡Bien, Rama! ¡Bien, Rama! ¡Bien, Rama! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Se levanta, Rama! ¡Sale, sale! ¡De vuelta, sí! ¡Robin, no sale de la posición! ¡Bien, Rama! ¡Sale! ¡Bien, Rama! 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 ¡Gracias!